¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a preparar una deliciosa torta de chocolate. Para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Para esta receta vamos a utilizar 600 gramos de harina sin preparar, 600 gramos de azúcar, 800 mililitros de leche fresca, 300 mililitros de aceite, 4 huevos, 100 gramos de cacao en polvo o cocoa, una cuchara de polvo de hornear, una cucharita de bicarbonato, una cucharita de sal, una cuchara de vinagre y una cuchara de esencia de vainilla. Para rellenar la torta vamos a utilizar 400 gramos de dulce de leche o manjar blanco. Para el buttercream vamos a utilizar 200 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de queso crema, 300 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable, 40 gramos de cocoa o cacao en polvo, 3 cucharas de leche evaporada y una cucharita de esencia de vainilla. Ya, entonces miren chicos, lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar la leche con el vinagre. Esto lo vamos a llevar al microondas unos 2 minutos para que se caliente la leche, se corte y con esto vamos a trabajar la torta de chocolate. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agregar acá el vinagre y esto lo voy a llevar al microondas a 2 minutos. A ver, miren, ya está la leche cortada, miren, con esta leche vamos a trabajar la torta de chocolate. Ya, esto lo dejamos mientras continuamos con la preparación. Ya miren, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a preparar la harina. Acá tenemos el polvo de hornear, el bicarbonato, la sal y vamos a agregar acá el cacao en polvo o cocoa. Esto lo vamos a mezclar y lo vamos a pasar por el colador. Ahora esto lo vamos a servir. Pasamos con la manito para que pase todo en el cacao. Entonces ya tenemos la harina preparada. Con esto vamos a hacer nuestra torta de chocolate. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a batir los huevos con el azúcar. Vamos a mezclar estos dos ingredientes. Lo mezclamos con una varilla de mano. Así te agredí en los dos ingredientes. Bueno, ya se mezcló. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar el aceite. Acá tenemos el aceite, ya lo agregamos así. Y seguimos mezclando. Y ya, ahora lo que voy a hacer, voy a agregar un poco de leche. Y seguimos mezclando. Y seguimos mezclando. Y seguimos mezclando. Ahora, vamos a empezar a agregar la harina. A ver, vamos a hacerla en dos partes. Y lo mezclamos. Es una preparación bien práctica. Una vez que tienen ustedes los ingredientes todos listos, pesados, medidos, en la mesa donde van a trabajar, se preparan rapidísimo. Ahora le vamos a agregar el resto de leche. Y en lo último, le agregamos el resto de harina. Luego despacio para que no salpique. Y ya está. Y al último le agregamos la esencia de vainilla. Ya está. Y ya está lista la preparación. Ahora esto lo que vamos a vaciar es en los moldes para llevarlos al horno. Ya, miren chicos, acá tengo dos moldes engrasados y enharinados. Estos moldes son número 24. Acá vamos a vaciar la preparación. A ver, miren. Antes de vaciar siempre rectifiquen, que esté todo bien mezclado. Miren cómo está esta textura del queque, miren. Cremosito. Ya, entonces ahora voy a vaciar. Voy a calcular que los dos moldes tengan casi el mismo peso. Si tiene una balanza lo colocan sobre la balanza y ya pues lo vacian así. Miren. Y acá hacemos lo mismo. Ahora esto lo llevamos al horno precalentado. Primero calientan el horno unos 15 minutos. La temperatura del horno es a 180 grados entre 45 minutos a una hora, dependiendo del horno. Ya, miren chicos, cómo nos han quedado las tortas. Ha estado 50 minutos en el horno. Hemos esperado que se enfríe. Ahora lo vamos a voltear para decorarlo. Ya, ahora lo vamos a voltear. Antes de voltearlo, nos aseguramos. Con la espátula le hacemos todo el contorno para que se desprende bien. Ahora le damos una movidita, ya sabes. Se mueve, lo volteamos. Ay, qué bonito, nos ha quedado. Entonces, ahora esto lo voy a poner así. Y ya está. Y esto lo vamos a emparejar para poder decorarlo. Ya, miren chicos, otra cosita les quiero dar, miren, cuando, por ejemplo, como han engrasado el molde y les ha quedado así puntitos de harina, entonces cogen un rallador y lo van a hacer así, miren. Traten de rallarlo así, para que saquen todos los puntitos de harina. Para que les quede parejito y de paso que lo puedan decorar bien. Ya, una vez que hemos limpiado, ahora esto lo vamos a poner acá porque lo vamos a emparejar la torta para rellenarla. Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a emparejar la torta para decorarla. Vamos a coger así. Sacar la parte que está encima. Mira qué rica está esta torta, se ve húmeda, no necesitan mojarlo nada para decorarla. Ya, entonces, miren, ya lo hemos emparejado a los queques, ahora también ya colocamos el manjar en la manga, ahora vamos a empezar a decorar. Esto lo voy a utilizar, a ver, vamos a sacarlo acá un ratito, porque... Acá vamos a agregar un poquito de manjar para que se pegue la torta. Acá le ponemos un poquito así en medio. Y acá vamos a colocar la torta de esta forma así. Ahí para que se pegue, o sea, que a la hora de decorar no se esté moviendo. En el centro de la base. Ya está. Ahora, miren, esta torta es húmeda, no necesitan ni echarle más almíbar, nada. Ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a agregar el dulce. Y aquí vamos a agregar el dulce. Y ahora vamos a colocar la otra base. Ya, entonces, ahora vamos a preparar el buttercream. Miren, acá tenemos la mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente para batirlo bien. Vamos a cremarlo primero esto. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar el queso. Y seguimos batiendo un minuto más. Ahora vamos a agregar el azúcar. Este azúcar ya está cernida. Vamos a agregar el de a poco. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a mezclarlo. Así con la máquina apagada. Lo mezclamos, tratamos de mezclarlo así un poco. Y de ahí prendemos la máquina y batimos. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. De ahí vamos a batir unos 5 minutos. Pero voy a tratar de mezclar primero bien el azúcar. De esta forma. Así lo mezclamos con la máquina apagada. Ahora vamos a agregar acá la cocoa o cacao en polvo. Y esto también lo vamos a mezclar así con la máquina apagada. Porque si no, ya no es un carnaval. Ahora sí, batimos unos 3 minutos bien batido. A ver, acá le voy a agregar unas 3 cucharas de leche. De leche evaporada. 1, 2, 3. Y también voy a aprovechar y le voy a agregar acá la esencia de vainilla. Y vamos a seguir batiendo. Ya está. Ya está lista nuestra crema bateaclis de chocolate. Ahora esto lo vamos a vaciar en una manga para decorar nuestra torta de chocolate. Miren cómo nos saca la crema. Qué delicioso se ve. Ya, ahora vamos a empezar a decorar la torta. Miren, acá vamos a agregar un poco de crema. Y vamos a tratar de parcir todo el molde, toda la base, toda la... Montamos todo. Ya, ahora vamos a decorar. Miren, acá he puesto la crema en una manga y acá tengo una boquilla número 64. Vamos a empezar a decorar. Vamos a empezar a decorar nuestra torta de chocolate. Vamos a empezar a decorar nuestra torta. Y ya, acá le vamos a agregar chocolate rallado. Miren, vamos a decorar con chocolate rallado. Acá vamos a rallar por la parte más grandecita del rallador. Así vamos a coger así. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar acá el chocolate. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregar aquí el chocolate. vamos a partir la torta de chocolate ahora vamos a probar la torta de chocolate bueno está delicioso una delicia chicos ha salido muy delicioso esta torta de chocolate espero que lo preparen que lo disfruten si les gustó pongan manito arriba para ellos seguir publicándoles más vídeos nos vemos hasta la próxima besitos bye chaucito